¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, mira, mira, mira! ¡Venga, que animando a las chicas estas! ¡Oye cómo vienen! ¡Vamos, valiente! ¡Vamos a por ella! ¡Vamos a por ella! ¡Vamos, vamos! ¡Venga con ella! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Llegan aquí! ¡Qué campeonas que son! Bueno, preparados los cadetes. ¿Qué te crees que voy a dar la salida yo? ¡No! ¡No te paga nerviosa! ¡No! ¡No! ¡No te paga nerviosa! ¡No te paga nerviosa! ¡No te paga nerviosa! ¡No te paga nerviosa! ¡Venga, venga! ¡Venga, mucha suerte valiente! ¡Vaya pelotón bueno! ¡Qué colorido! ¡Mucho azul! ¡Mucho azul! ¡No te paga nerviosa! 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 Gracias.